1, 2, 3, 4, 4, 5, 5... Hoy llegaste y te vi fatal Me ignoraste, me ignoraste mal Te pregunto, nunca contestas Sé que hay algo, algo que ocultas No te quiero nada en ese plan Amo el drama, pero un rato no más Llevo días sin saber lo que pensabas No quisiera sorprenderte vaciando el placar Vaciando el placar Vaciando el placar Vaciando el placar No te quiero nada en ese plan Amo el drama, pero un rato no más Llevo días sin saber lo que pensabas Lo que quisiera es sorprenderte vaciando el placar Vaciando el placar Somos todo lo que merecemos Demos este paso y maduremos Vamos a llevarlo a otro nivel más serio Quizá pronto los dos me diste No aprendí a verte, te consejo No 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 Digo que crezca Escribime aunque sea un texto que sea un texto que sea un texto que sea un texto que sea un mensaje todo menos de todo Déjame algo, ya no quiero imaginar Algo ya no quiero imaginar No te quiero nada en ese plan Amo al drama pero un rato no más Llevo días sin saber lo que pensar No quisiera sorprenderte vaciando el placar Vaciando el placar Vaciando el placar Dame, dame una señal 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 Dame, dame una señal